Vuelvete loca, ven ponte a bailar Se llevó mi polla el gavilán pollero Mi pollita que más quiero Se llevó mi polla el gavilán pollero Sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla el gavilán pollero Mi pollita que más quiero Se llevó mi polla el gavilán pollero Sin mi polla yo me muero Gavilán, gavilán, gavilán Me llevaste mi polla gavilán Si tú traes mi polla para acá Yo te doy todo el dinero Gavilán, gavilán, gavilán Me llevaste mi polla gavilán Si tú traes mi polla para acá Yo te doy todo tu dinero Vuelvete loca, ven ponte a bailar